¡Muy buenas a todos amigos! ¡Soy Black! ¿Qué tal estáis? ¡Y bienvenidos una vez más al canal! En el vídeo del día de hoy vamos a ver cómo podéis hacer el Picken de CSGO totalmente gratuito. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Y vamos a ver cómo se hace! ¡Let's go! ¡Y ya estamos dentro de Skin Club! Acaban de hacer la mejor actualización de toda la historia. Chicos y chicas, Major Picken 2022. Han metido nuevas cajas, como veis, de tanto equipos como del evento en general. Pero lo más importante, sin lugar a dudas, es que se puede hacer el Picken de manera gratuita. Simplemente lo que tenéis que hacer es ir a la descripción, ahí os tejo un enlace, los logueáis en vuestra cuenta de Steam y, pues aquí, como veis, ya podéis realizar el Picken de manera gratuita. Oye, va a pasar Imperial, va a pasar Fanatic 9Z, por supuesto que va a pasar Bad New Eagle 03, lo que sea. Daís a guardar resultados, chicos y chicas, y esto lo hacéis en cada fase. Sí, es exactamente igual que el de CSGO, ¿vale? Si tenéis 5 predicciones correctas, os darán 10 puntos. Y esos puntos, chicos y chicas, os harán entrar en este pedazo de sorteo de skins. Si en la fase de leyenda volvéis a tener las predicciones correctas, entráis en el sorteo dorado, donde veis guantes, cuchillos y demás de la hostia. Bueno, si en la fase final, en la de Champions Stage, acertáis los cuartos de final, semifinal y final, entráis en la de Diamante, que es bárbara. Esto es una puta barbaridad, es totalmente gratuito, así que, chicos y chicas, darle caña, entrar en la descripción. Os invito a que os unáis al mayor evento que ha hecho Skin Club en toda su historia, así que estáis totalmente invitados. Y dicho eso, ¡vamos al lío! Vamos a probar las nuevas cajas que han añadido de este evento del Major de Brasil. Por supuesto, también os invito a abrir caja, chicos y chicas, con el enlace, porque además de que os dan un porcentaje extra, se ha... ¡Hola! ¡Pero cómo empezamos hoy! ¡Pero cómo empezamos hoy, chicos y chicas! ¿Qué dices? ¡Hala! Unos guantes así de primera, let's fucking go. Bueno, como os iba diciendo, chicos y chicas, en la descripción tenéis un enlace. Depende de la cantidad que depositéis, os van a dar dinero extra. Y como sabéis, tenéis muchísimas formas de pago, como G2APay, Skins, Paypal, PaySafeCard y Kingwing, que es comprar estas tarjetas de regalo y canjear el código, criptomonedas. Y aparte del balance extra que os van a dar, chicos y chicas, entraréis en los sorteos de cuchillos semanales que hago yo en el canal. ¡Wow! O sea, estoy súper contento y además, y con eso acabo ya la promoción, porque es bárbaro, al empezar un nuevo evento, cuando abráis cajas, os van a dar skins gratis, cajas gratis, balance gratis. Es una auténtica barbaridad lo que han hecho, han querido celebrar este ventazo por todo lo alto. ¡The crowd! Oye, muy, muy buena caja que nos ha dado unos guantes increíbles. Vamos a por la siguiente, chicos y chicas. ¡Welcome to Rio Caja! Son 30 dólares. Esta pica, ¿eh? Son 30 dólares cada caja. Esta no nos está yendo tan bien, la verdad. Fijaros, como veis, nos han dado una skin totalmente gratis, chicos y chicas. Vale, esta caja hemos palmado en todo, ¿no? O sea, me parece que he perdido hasta la mitad de dinero. ¿Vamos a probar más suerte? Venga, va, 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 va. Confiamos. Vale, no me gusta. Ahí la boost kill. Bueno, la boost kill puede que nos salva algo. No nos salva absolutamente nada. Menos mal que me dan 3 dólares de balance. Esta, muchas gracias. Es que, claro, la Tech9 no está. Sí hemos ganado dinero con la Tech9. Voy a abrirla una última vez más, chicos y chicas. Porque, de momento, esta caja... Por cierto, aquí la gente se está ya poniéndose las botas, consiguiendo cuchillos. Venga, tenemos la Deagle, tenemos la Aug. La Tech9, dámela. ¡Ay, Dios mío! Esta caja no me está gustando, ¿eh? Esta caja, chavales, no os recomiendo que la abráis. La de 30 dólares, la de 15, sí. Bajo la de 150, va. Vamos a ver si nos da más suerte. Veo que aquí han sacado dos cuchillos mariposa, una poseidón. Vamos a ver qué me toca a mí. Vamos a ver si me... Con una Princeton, por ahí tiene que estar 50 pavos. Bueno, por ahí no está, porque hemos perdido 100 dólares en esta caja. Oye, espero que remontemos. Hemos empezado muy bien, estábamos aquí. Nos estábamos pegando la estampada de la historia. Venga, va, 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 va. ¡Ay, la Fireshepen hubiera sido sensacional, chicos y chicas! Nos hemos quedado al lado. Qué bien hemos empezado y qué estampada nos estamos pegando ahora. Un Time Embrace Factory. Esto tiene que valer algo, 269. ¡Ahora sí! Ganamos 100 dólares en esta apertura, ¿vale? Y nos quedan dos cajitas más. Venga, va, 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 va. Vamos a ver. Factory New. ¿Ganamos un poquito? Ganamos 25 dólares. Venga, perfecto. Vamos a por la última apertura, chicos y chicas. Dame una alegría, por favor. Un mariposa de 1000 dólares sería increíble. Ah, es Star Trek. Vamos a ver. 183. Oye, en las últimas cajas sí que hemos ganado dinero, así que nada mal. Vamos, si no me equivoco, 50 dólares abajo. Me parece que me quedan... Bueno, voy a abrir los 45 dólares esto. A ver si por... Joder, tío. Es que esta caja te puede tocar cosas locas, ¿eh? A ver si me dan otros guantes o algo así que me deja la pena. Desolite Space. Nah. Nos hemos estampado. No pasa nada. Antes nos ha dado mucho dinero. Vamos a actualizar. Que como sabéis, es una opción que tiene Skin Class, chicos y chicas, para convertir skins que no nos interesen. De skins que estén más guapas. Así que vamos al lío. Oye, vamos a ver si hay una skin que nos interese. Quiero algo bonito. Quiero algo suculento, tío. Quiero algo que diga yo. ¡Qué barbaridad! A ver, una hiperbestia Factory New Star Trek sería loco, ¿eh? Tenemos un 70% de conseguirlo. Vamos a ver si es posible, chicos y chicas. Va, 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 va. ¡Tiene pinta! Aquí va a frenar. ¡Conseguimos, chicos y chicas! Este pedazo de AWP que vamos a sacar ahora mismo para que veáis. Que las skins se reciben al instante. Le damos a tomar. Y como vais a ver ahora, en un momento va a llegar. Prefiero yo personalmente la hiperbestia, la Containment Breeze. Decidme en los comentarios qué opináis vosotros. Pero la está buscando y ahora va a aparecer un contador de 5 minutos para ver cómo la recibimos. Aquí tenéis el contador. De hecho, 4 minutos 30 segundos es el contador. Pensaba que era más. Y mientras llega la skin, voy a intentar... Porque últimamente me siento juguetón un par de upgrades, locos. Izquierda o derecha es el problema. Con los ojos cerrados. Venga, va. Derecha, pues nada. Venga, va. Esto va mal, ¿eh? ¡Va muy mal! ¡Se va a pasar! Voy a hacer 3, ¿vale? Me la voy a jugar. Esto no lo hagáis en casa porque esto es loco. Me la voy a jugar, tío. A la izquierda no he ido nunca. ¡Hostia, la de Seridra! ¡Hostia, la de Seridra! ¡Ojalá, tío! ¡Se va a frenar por poquísimo! ¡Por poquísimo, tío! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Esta no tenía mala pinta. Voy a hacer un por 5, va. Voy a hacer un por 5 a la... Ahora que se ha parado a la izquierda, voy a hacerlo a la derecha, tío. Venga, va. ¡Va! ¡Va! Me cago en la puta de oros. No os voy a engañar que lo que acaba de pasar ha hecho que quiera chorar muchísimo. Pero bueno, aquí tenemos esta pedazo de skin. Una hiper bestia, Star Trek Factory New. Espero, chicos y chicas, que tengáis más suerte que yo porque me he calentado y no me ha salido nada bien. Pero en definitiva, así son estas páginas, como sabéis. Hay que arriesgar y a veces se gana, a veces se pierde. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Si ha sido así, remete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!